A ver, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Ni-ni-ni! ¡Mmm! ¡Algú, mi amor! ¡Algú, bebé lindo! ¿Ah? Sí, ese niño ya levantó especialmente hermoso el día de hoy. ¿Ah? Dígame, pues, dígame, platíqueme ahora, porque hoy amanecieron bien platicadores, ese niño. ¿Ah? ¿A dónde amanecieron bien platicadores? ¡Ah! Amanecido platicando ese bebé. Amanecido platicando con su mamá. ¿Ah? Dígale, hola, abuelita, decíle, decíle, mi amor, decíle, decíle, para que me vea que yo me río, decíle. ¿Ah? Decíle, mi amor lindo. ¡Ay! Ese niño se ríe, mucho se ríe. Y mucho platica también, dice, ¡acú! ¡acú, acú, acú! ¡acú, acú, acú! ¡Ajá! Dígame, pues. ¿Ah? Está viendo esa cámara. Está viendo esa cámara, bebé. Está viendo esa cámara. A ver, aquí le están tomando unos videos. ¿Ah? Dígame, pues. Hola, toro, dígale. ¡Ay, qué linda esa sonrisa! Dígale a toros. ¡Hola, toros! ¡Hola! ¡Hola, toros! ¡Hola! ¡Mira! ¡Sí, dígale! ¡Hola, toros! ¡Por favor! ¡Miren este video! ¡Dígale! ¡Ay, sí, mi amor lindo! ¡Dígale, papi! ¡Ay! ¡Ay, qué lindos esos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, qué lindo le hace ese parito lindo! ¡Hace un paro precioso! ¡Sí, a ese niño bien precioso! ¡Dígale! ¡Agu a toros! Dígale, pues, agú, agú, dígale a todos, mi amor, dígale a todos, agú, agú. Ay, agú, mi amor, lindo, ay, sí, ese bebé, como dice agú, como dice agú ese niño, a ver, como dice agú, ay, sí, qué lindo le sale nuestra agú, mi amor. Y que es de un bebé bien precioso, ¿verdad? Sí, verdad que sí, sí, mueva su, mueva su piernita y sus bracitos, mi amor, así agú, agú. Ay, qué lindo ese niño, como se mueve, toro mueve ese bebé, los bracitos, las piernitas, toro al mismo tiempo. Agú. Agú. Muévete, pues, mi barito, muévete, miren esas piernas, to, tototas, miren esas piernas, no, 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 dígale, dígale, papá, mírenme esas piernas, to, tototas. ¿Ah? Y si mi amor ¿Ah? Y si mi paro linda Agú Día pues Agú Agú